Yo tengo una pena Que me está matando Al ver que ese hombre Quiere traicionarme Ya no sea envidioso No envidie lo ajeno Porque esa mujer Ya tiene su dueño Si por Dios Ya déjala tranquila Si por Dios Ya déjala tranquila Sigue tu camino Y búscate otra Que lo que tú le brindas A ella se le sobra A ella se le sobra De todo en la vida Por eso te pido Déjala tranquila Si por Dios Ya déjala tranquila Si por Dios Ya déjala tranquila Déjala tranquila Que mujeres Que sobran Déjame la mía Y búscate otra No le dé tu alma Tampoco tu vida Sigue tu camino Déjala tranquila Si por Dios Ya déjala tranquila Si por Dios Ya déjala tranquila Sigue tu camino Y búscate otra 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 Sigue tu camino y búscate otra que lo que tú le brindas A ella se le sobra, a ella se le sobra de todo en la vida Por eso te pido, déjala tranquila Si por Dios te adegra la tranquila Si por Dios te adegra la tranquila Ya no la moleste que mujeres te sobran Déjame la mía y búscate otra Ella es mi alma, ella es mi vida Por eso te pido, déjala tranquila Si por Dios te adegra la 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 tranquila